Estamos comenzando el tercer periodo. Comenzamos con la guía número 1 del tercer periodo. Recuerden que informática para los grados 9 se articula con tecnología, con el profesor Manuel Robles, y en décimo y en once se articula con el profesor Juan Pablo en ciencias políticas, filosofía y religión. Bueno, después de que el profesor Juan Pablo les explique la parte de las guías, de qué trata lo que es filosofía, ciencias políticas y religión de esta guía número 1, nosotros vamos a avanzar y el objetivo de informática es realizar una portada diseñada por nosotros, o sea, por ustedes jóvenes, en cualquier programa. Lo vamos a explicar en Corel, en Word y en Pai. Lo importante es poder seguir y aplicando los conocimientos que ya usted ha hecho durante todo el año con nosotros, entonces ya puedes aplicar y formar un resultado o un mini proyecto donde puedan plasmar todos sus conocimientos. Recuerde que informática es un sistema donde usamos programas basados con una información y la información es de otra área. Ya recuerden, noveno es con tecnología, décimo y once es con ciencias políticas, filosofía y religión. Yo ya les envía a los grupos la guía, entonces yo, esta es la guía de noveno, como sé que es de noveno, porque él le explica ahí y debe aparecer en algún lado, tecnología. Entonces aquí ya entiendo que es tecnología, entonces ya sé que es de la guía de noveno. Y la parte de décimo y once es muy parecido, pero ya aparece en un llano con el concepto de solamente tecnología, filosofía, ciencias políticas y religión. Entonces vamos a realizar el folleto. Lo primero que tienen que hacer, la información es muy parecida para todos los brazos. Primero que todo, decíamos que necesitamos trabajar programas básicos, vamos a trabajar CorelDRAW, Word y Pyne, es lo básico. Aunque lo pueden trabajar en PowerPoint o lo pueden trabajar en la parte de Excel, es un poquito confuso, complejo, pero se puede basarse en Word para hacerlo en esos dos aplicativos. Pero básicamente vamos a trabajar CorelDRAW, Word y Pyne. Con eso, lo que queremos hacer es que podemos desarrollar y hacer cosas elegantes, como un folleto por medio de CorelDRAW, es la herramienta Rectángulo. Rectángulo, casi todo es con Rectángulo y colocar imagen. Entonces, dése cuenta que yo estoy dando un prototipo, dése cuenta que el prototipo que estoy colocando va con Rectángulo, 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 Rectángulo. Todos los elementos que tienen que ver, los nombres de revistas, donde aquí es el nombre de revistas, el nombre de la materia, 1, 2, 3 o la materia que es de tecnología solamente, es en 3D. Y recuerden que, o el 3D o un efecto especial, nosotros vimos en la guía anterior, en la guía 2 del segundo periodo, títulos innovativos. Entonces ya les expliqué eso, si ustedes gustan, los que se les olvidó ver ese video, lo pueden ver o solicitarle al docente para que le envíe nuevamente el video y usted puede recordar que fue lo que se vio. Pero el formato de lo que van a realizar de la portada de la revista o del folleto son Rectángulos. Entonces, por esa razón, nosotros aquí nos basamos, aquí por eso hablo de la herramienta Rectángulo que contiene CorelDRAO y nos permite hacer eso. ¿Qué se pretende? Ya más o menos ya les di una idea de qué es lo que quiere hacer. Mire que el folleto tiene que tener nombre de la revista, el nombre de la revista lo ponen ustedes, se lo inventan, nombre de la revista. Pueden colocar una caricatura, o sea, bajan los internet, se descargan y lo colocan ahí. Colocar el escudo del colegio y el escudo de Colombia. Ustedes dirán, ¿pero dónde están? Yo se los coloque más adelante. Para aquellos que tengan el PDF, dirán, ¿cómo hago para coger esto, copiarlo y pegarlo? Porque muchos de ustedes lo van a trabajar en computador. Entonces, las personas que quieran convertirlo ya en un archivo para poderlo insertar, deben utilizar una tecla que llama Imprimir Pantalla. Ya sea en computadores personales o los teclados de los portátiles, hay algo que dice IMPPNT. Eso es Imprimir Pantalla. Cuando usted le da Imprimir Pantalla, usted viene aquí a PAN y lo pega. Cuando lo pega, pega todo el pantallazo del app. En este momento es lo que estaba observando y usted puede comenzar a realizar cortes. Por ejemplo, yo le digo CTRL X, creo otro, voy a dar parte de esta parte, voy a guardar, pego esto, reduzco el tamaño del espacio y voy a dar de nuevo, guardar como, le voy a decir, si lo guardé, si voy a guardar como, como JPG, le voy a colocar en descarga, le voy a colocar como, el Herbeta, el Skull Herbeta, guardar. Ahora, digo nuevo, para que quede nuevamente. Voy otra vez a la guía, le digo otra vez Imprimir Pantalla, vengo otra vez a PAN, pego, ahora ya no selecciono el Herbeta, pego el escudo, sino selecciono lo que es el escudo de Colombia. Cuando lo selecciono le doy CTRL X, que significa cortar, digo otra vez archivo nuevo, no guardo cambios, lo pego con CTRL V, mire que ya lo tengo en su posición, ya puedo grabar, archivo guardar como, JPG, le voy a colocar Colombia, y guardar, ya puedo darle a otro es archivo, si yo voy a mirar, si realmente ya quedo grabado, voy a mirar en donde lo estoy grabando y mira, Colombia y Herbeta, entonces ya hice el proceso, ya hice el corte, desde la guía en PDF, usted lo puede hacer, lo mismo lo pueden hacer en el celular, pero entonces ya tienen que trabajar con captura de pantalla, pasarlo al aplicativo, a un editor de dibujo, y comenzar a hacer el mismo proceso, pero ya ustedes ya manejarán, según la tecnología que están utilizando, para poder separar el escudo de Colombia, y el escudo de Herbeta. Ahora, ya teniendo eso, usted comienza el primer paso, es entender bien qué va a hacer, usted dice acá, que haga un diseño, dice haga un diseño, ¿de qué? así de esta manera, yo le di un prototipo, donde dice el nombre de la revista, los cuadraditos, donde explica qué tiene que hacer, si estamos hablando de grado, de grado, noveno, vamos a mirar, la guía de grado noveno, la guía de grado noveno, dice que tiene que hacer un, un, un prototipo, de esta manera, dice así, coloca el escudo de, el Herbeta, el escudo de Colombia, se inventa el nombre de la revista, se inserta una caricatura, se colocan los datos, que dice ahí, hay que aumentar el tamaño, cuando usted aumenta el tamaño, aquí aparecerá, qué nombre de la institución, en qué municipio está, dirección, teléfono, si estamos hablando de noveno, es tecnología, y aparecen, tres temas, de la guía, o sea, usted lee, la información que está ahí, la información, que mandó el propio Manuel Roble, y usted busca lo importante, y lo va a colocar, entonces, si ve que hay un tema importante, entonces, coloca el título, el tema, explica el tema, sencillo, algo concreto, y una imagen, encuentra otro tema, otro tema, explica el tema, el nuevo tema, otra imagen, y así sucesivamente, con el tema tres, eso es en tecnología, si por algún motivo, usted, en esta guía uno, no, para usted, no hay suficientes temas, remítase a las guías anteriores, que le dio el propio Manuel Robles, y tome temas anteriores, no, por favor, no se inventen temas, que no son, del, de la, de guía, si la guía, hablamos de paneles solares, de energías renovables, no me vayan a colocar, de computadores, ni me vayan a hablar, de, de, temas que se inventan, cosas del ambiente, no, es de las energías renovables, listo, si yo estoy hablando, de grado décimo, décimo, y once, que hay que hacer, como son tres guías, entonces, hay que sacar, un, un tema, de filosofía, aquí titulo el tema, desglose el tema, y hace la imagen, ciencias políticas, de la guía de ciencias políticas, toma un tema, ahí lo coloca, haga el resumen, de ese tema, sencillito, concreto, no digo que sea mucho, y haga la caricatura, o la imagen que tenga que ver, y lo mismo, con la guía de red, ahí está, explícito, entonces, no es difícil, lo ideal es, plasmar, lo que usted está resumiendo, lo que está leyendo, en la guía, y plasmarlo en un folleto, listo, entonces, todo está a la mano, no es que me digan, profe, dónde está el escudo del colegio, ahí está, el escudo del colegio, ahí está, que cómo es el formato, de la guía, ahí está, que cuáles temas, cuántos temas hay que colocar, si es de décimo y once, un tema por cada guía, uno de filosofía, uno de religión, uno de ciencias políticas, si estoy hablando de tecnología, son tres temas, listo, ahora, qué se requiere, que haga el muchacho, hablemos de una vez, de cómo se va a trabajar, la primera semana, que es del 30 de agosto, hasta el 3 de septiembre, usted, los que están en presencial, tienen que hacer el resumen, ahí, en su puesto, de la guía que corresponde, entonces, por ejemplo, noveno, hace el resumen, de tecnología, debe ya tener, el, la guía de tecnología, ahí a la mano, en su celular, y comenzar, en un cuaderno, a resumir, recuerde, que la nota va, de acuerdo a lo que trabaje, no es que se me, se pongan esas, a jugar carticas, que oír musiquita, que hacer otras cosas, si no venimos, en la presencialidad, es aprovechar el poco tiempo, para mostrar resultados, entonces, lo ideal, es que usted se siente, abra la guía, y comienza a resumir, cuando hay que resumir, no es copiar al pie, o copiar al pie, de la letra, todo lo que está ahí, no, resumen, sea concreto, hay cosas, que se puede resumir, y puede entenderla, mejor, sencillo, cuando usted ya resuma, eso, y lo termina en la clase, toma evidencia, toma foto, y lo envía al profesor, si no lo termina, pues de todas maneras, toma foto, envía al profesor, en el momento que tenga internet, tenga datos, o si tiene datos, en la clase, los que están en presencialidad, te lo envía, y en la casa, se termina, ahora, los que están virtuales, desde la casa, están realizando todo este proceso, y lo pueden realizar, su resumen, desde su casa, ahora, ¿cómo se va a valorar? como esto es informática, necesitamos valorar bastante, el manejo de programas, pero si se van a aceptar las cosas, las personas que no tienen mucha tecnología, o no puedan acceder a un computador, o a una tecnología, también se puede recibir a mano, entonces, mire esto, los que tengan tecnología, lo pueden hacer de una vez, en computador, dice, dice ahí, haga el resumen, hágalo bien bonito, título, negrita, déjalo, haga de cuenta como un trabajo escrito, responda a las preguntas, que se le hagan de las guías, si filosofía colocó, un tema, y colocó tres preguntas, ahí se hace un trabajo de resumen, y se responde las tres preguntas, ahí, en el aplicativo de texto, se presume que de texto, es Word, cuando tengan a los de 10 y 11, tendrán que hacer un resumen de filosofía, un resumen de ciencias políticas, y no de religión, si es noveno, solo hará el resumen de tecnología, recuerde colocarle todo lo conveniente, que se note que ya maneja Word, no es solamente escribir por escribir, corrija ortografía, que no queden errores, que quede bien bonito, que quede elegante, ya usted maneja Word, se supone que hasta el momento, ya con eso, usted me envía ese archivo, o evidencia tomando foto, y con eso se valera sobre 5, pero las personas que no tengan tecnología, lo pueden hacer a mano, y como siempre hemos dicho, con este video, que usted va a observar, como se hacen las cosas, usted, usted hará un audio, donde me dirá, profe, no tengo tecnología en este momento, pero considero, que el programa que voy a trabajar, se llama Word, y lo hago de esta manera, y me explica, paso a paso, como lo haría, con eso sustenta, que ya maneja un programa, y que puede realizar los trabajos, la persona que solo me mande, la parte a mano, la cedencia es a mano, y no me manda la sustentación, de que ya maneja un programa, bien específico, bien detallado, la nota va a ser sobre 3, pero el que me mande el audio adicional, va sobre 5, igual como los que están haciendo el computador, ahora, como, como se sustenta la oral, la sustentación oral, se hace un audio, de 2 minutos, donde me expone el tema, y los resúmenes, recuerde, que siempre sustenta, porque, porque usted puede copiarse, el texto, de uno al otro, pero, quien sabe, que hace las cosas, a conciencia, cuando expone, sabemos que está, que leyó, entendió, y lo hizo bien, porque usted, uno en lo que expone, uno es concreto, explica muy bien, desmenuzadito, detallado, especifica bien las cosas, se nota que sabe del tema, pero aquellos que hablan, por encima, muy efímero, muy sencillo, muy, que no se le entiende, que, habla muy general, que no especifica nada, que queda muy confuso, las cosas, realmente, no hizo el trabajo, entonces, por esa razón, se necesitan las dos cosas, el resumen, hecho en computador, o a mano, recuerden que a mano, necesita la sustentación del programa, y, necesita el resumen, en un audio, de, puede ser mínimo de 2 minutos, puede ser un poco más, donde me especifique, y me hable, como que me expusiera, ese resumen, que fue lo que, como fue el resumen, de que trata el resumen, que compleje temas son, y me van explicando cada uno, recuerde, que la sustentación, es individual, recuerde, que usted, la parte física, lo que es, la parte de, de hacer el computador, los que están, virtualmente, lo pueden hacer en grupo, porque se pueden ayudar, los que están, en, en la parte de presencial, ya les toca individual, porque, tienen el tiempito, están ahí, necesitamos que estén trabajando, no se puede, como por protocolo, de bioseguridad, no podemos hacerlo, en conjunto, en grupo, cada uno, lo hace individual, entonces, primera semana, es los resúmenes, entonces, tenemos trabajo, para hacer, si no se terminan, los resúmenes, en, los que están en presencial, en clase, en el aula, de todo, terminarlos, en casa, los de virtual, ya están trabajando, en virtual, nosotros estamos, pendientes de los grupos, cualquier cosa, cualquier inquietud, me están, me están mandando, los grupos, activos, estaremos, estaré, pendiente de ustedes, me envían los trabajos, a mi whatsapp, ya común y corriente, como veníamos haciendo, la segunda semana, usted, los de presencialidad, viene, y me hacen, en una hoja, o en su cuaderno, el diseño, de cómo va a quedar la página, usted, dése cuenta, que yo les doy, un prototipo, así como está, pero si usted desea, de pronto, modificarlo, modificarlo, entonces, lo pueden modificar, y hacer el nuevo diseño, pero, pero, es posible, que usted diga, no yo quiero seguir, con el mismo diseño, entonces, listo, entonces, en una hoja, comienza a pintarme, el escudo, en una hoja, el escudo, del herbeca, del escudo colombia, se coloca el nombre, bien bonito, de la revista, que usted le colocó, un dibujito, que usted haya visto, en internet, y todo eso, lo va haciendo, a mano, en hojas, esos son los presenciales, porque los presenciales, me tiene, siempre antes de, antes de realizar, un técnico, se asume, que debe hacerlo, a mano, para poderlo, hacerlo en un computador, toma evidencia, de todo el proceso, que llevo, ahí en el aula de clase, los de presencialidad, toma la evidencia, y manda, nada basa, diciendo, vea, hicimos en clase, esto, y con eso, ya sé que, validar, su nota, yo sé, que pronto, en las dos horitas, o una hora, que tengamos, en la semana, es muy difícil, entonces, lo único que hacemos, es terminarlo, en casa, y me manda, las evidencias, de la terminación, del trabajo, recuerden, que después, de hacer eso, de hacer, de hacer el diseño, me tienen que enviar, enviar la evidencia, como, como quedó ese diseño, como, como lo planeo, si lo planeo igual, como va a colocar, el escudo, como va a colocar, el letrero de filosofía, de tecnología, religión, hay que cambiarlo diferente, usted verá, por eso, vamos a destinar, una semana, para el diseño, recuerde, que esta semanita, no, en esa semana, solo vamos a basarlos, en la parte manual, la parte manual, la diseño, como es eso, como lo va a crear, y, 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 y la sustentación, es decirme, explicarme, por qué motivos, tomó ese diseño, por qué lo colocó, de esa manera, qué le fue, lo que le, como, qué es lo que quiere, mostrarnos, de esa manera, entonces, usted me explica, ese diseño, con el audio, ahí va el segundo audio, la tercera y cuarta semana, es cuando, ya usted, me hace ya la revista completa, es donde me meto, ya, me hace completo, esto sí, debe estar en computador, sí, mire que, completa todo, mete la información, mete lo que está en el resumen, lo que, las noticias principales, no es que copie y pegue, todo lo que está igual, sino, lo que queremos, es que usted, sea concreto, saque lo importante, y lo meta ahí, los que están, por ejemplo, en decimión, es solamente una noticia, filosofía, una noticia, ciencias políticas, y una religión, y si es de tecnología, son tres noticias, o tres datos importantes, de la guía, pueden colocar, figuras que tengan que ver con eso, dibujos que tengan que ver con eso, lo pueden bajar de internet, lo importante, es que se vea bonito, elegante, los dos escudos, y la información que se está pidiendo ahí, recuerde que se debe hacer en un programa, llámelo Word, llámelo Core, llámelo PAN, ya la revista se hace en eso, lo que son los resumen, si es en Word, pero lo que es ya el formato de la revista, si se debe hacer en alguno de los tres, los que están haciendo a mano, y no tienen tecnología, recuerden, lo mismo, hacen, terminan de hacer toda la información, en la hojita, que quede bonito, toma la evidencia de la mano, cómo quedó el formato, la portada de ese folleto, revista, y me dicen, yo, qué programa usaría, de los tres, por qué lo usaría, y paso a paso con el usaría, para hacer ese prototipo que usted tiene a mano, ya saben que con ese audio, ya los que están haciendo a mano, lo calificamos sobre cinco, los que nos envían ese prototipo sobre tres, bueno, con respecto al audio, para estas dos semanas, el audio es explicarme todo, haga de cuenta que me está explicando el folleto, la portada, y voy a hablar de las tres noticias, lo conciso que es, no es repetirme lo que está escrito, sino que lo que está escrito, es como la base, pero usted puede complementarlo, lo importante, quién me complementa, la persona que hizo todo el trabajo, no solamente la persona, que llega y solamente dice, colocó el texto, y lea como un lorito, lo que está en el texto, no, usted complementa, porque usted leyó bien la guía, y leyó bien los textos, usted puede complementar eso, hasta dar opiniones suyas, dar ejemplos suyos, y con eso ya sabemos, que si quedó bien, viene el aprendizaje, de esos temas, usted se cuenta, cuatro semanas, primera semana, el resumen, la segunda semana, el diseño de la portada, en la parte escrita, y tercera y cuarta, ya se ha hecho, realmente en el computador, mostrándonos ya, la información del resumen, y mostrándonos el diseño de la portada, entonces, no es difícil, no es complicado, hasta el momento, es muy fácil de trabajar, las guías, se van a mandar por vía WhatsApp, aspiro a mandarle los videos, también para que tengan en cuenta eso, de ese cuenta, como hemos dicho, la idea es que, ustedes en los de presencialidad, en clase, trabajando los protocolos, de bioseguridad, por favor, cada uno en vivo, hace su trabajo, los que están en virtualidad, entregarán, en la semana, en cualquier momento, enviarán a mi WhatsApp personal, y me dan las evidencias, de cada semana, de la semana, que corresponda, ya sea el resumen, ya sea el formato de diseño, y ya sea lo que se lleva el computador, listo, bueno, con respecto, con respecto a, al manejo, vamos a comenzar, por el lado de Word, ustedes dirán, cómo se hace el Word, recuerde que Word, permite, primero hay que cambiar, la configuración de la página, o las márgenes, voy a diseño de página, configurar página, voy a márgenes, usted puede dar una margen más pequeña, yo le puedo colocar, de cada uno de uno, para que me dé más amplitud, y después, voy a insertar, y busco cuadro de texto, cuadro de texto, es una herramienta, donde me permite, colocar elementos, yo coloco así, le puedo colocar, de una vez, si usted quiere, el relleno, puedo colocar, otro cuadro de texto, este cuadro de texto, es blanco, otro cuadro de texto, para el otro escudo, y voy armando, el diseño, mire que yo voy armando, a mi manera, el diseño, mire que estoy colocando, los cuadros, aquí va la información, de la, de la institución, si ve que no alcanza, del bien, yo rebusco más la página, mire que con el zoom, aquí en la izquierda, en la parte superior, voy en 70%, para que yo vea, más grandecito la página, puedo colocar aquí, un cuadro de texto, que te digo, esta parte, para la parte T, de la noticia, y aquí coloco, la otra parte, si veo que de pronto, me quedó muy grande, que yo lo reduzco aquí, y le doy más oportunidad, de poner acá, usted se cuenta, que todo lo trabajo, aquí podría colocar un texto, aquí puedo colocar, recuerden ustedes, que con WordArt, WordArt, en insertar, era este, puedo colocar un texto, y el texto, y el texto que usted quiera, como le digo, voy a colocar, tecnología, ya usted, ya coloca el texto, y lo puede colocar a su manera, pero si quiere, seguir trabajando aquí, ya más noticia, entonces, yo puedo hacer, otro cuadro de texto, y sigo trabajando, cuadro de texto, aquí voy a colocar, el tema, como el tema, los, no puedo centrar, puedo hacer, otro cuadro de texto, para que, este cuadro de texto, es para, el texto del resumen, y hago otro cuadro de texto, para la imagen, aquellos que no sepan, como bajar la imagen, es fácil, dice insertar, imagen, buscamos una imagen, voy a buscar una imagen, diferente, para que, no nos compliquemos la vida, voy a cambiar eso de imagen, voy a dejarla más arriba, para que esté, te des de cuenta, que puedo colocar esto, ahora, la pregunta es, yo no quiero que tenga, este borde, que no se note, que haya, un cuadro, listo, tengo el cuadro seleccionable, de y clic, en el borde del cuadro, al darle clic, en el borde del cuadro, vengo, algo que llamo formato, acá dice contorno de forma, y le digo sin un contorno, mire que ya la figura, no tiene contorno, entonces, así mismo va a ser para el texto, y así mismo va a ser para las otras cosas, entonces, solo con cuadro de texto, le repito, insertar, cuadro de texto, lea clic, y va formando los cuadraditos, formando el diseño que usted quiera, pues todo eso, lo va armando usted, lo importante es que se guíe, como debe quedar, mire, así debe quedar, le repito, décimo y once, filosofía, ciencias políticas, una noticia de cada uno, y también de religión, y si se dice tecnología, solamente irá tecnología, pero son tres temas, del resultado, entonces, usted bien analiza la cuestión, analiza bien los elementos, que quede bien bonito, llamativo, las imágenes que usted desee, pero que tengan que ver con el tema, si yo estoy hablando de energías renovables, no me coloque un mouse, que si estoy hablando de eólica, que es la parte del viento, no me va a colocar una palma de cera, ni una plantica, ni nada, lo que yo necesito es del té, por eso les doy tiempito, lo bueno de esto, por ejemplo, los que son virtuales, la parte de diseño, la parte a mano, de diseño en formato de folleto, no tienen que hacer esa partecita, lo único que tienen que hacer, es directamente al computador, y diseñarlo, y enviármelo a mi whatsapp personal, y se le califica, pero en cambio, los que estamos presenciales, y así nos toca, una semana resumen, una semana con el diseño a mano, y dos semanas para poder realizarlo, bien colocando la información necesaria, que quede bien bonito, lleve colores, lleve lo necesario, no es que digan, no es que así lo voy a colocar, porque no tengo colores, es que no puedo, no, lleve sus propios colores, lleve algunas cosas, o si no, hagan bien el diseño, y en su casa lo colore, pero lo importante, es que las cosas se vean, bien elegantes, no es perder el tiempo, lo vuelvo y repito, por favor, porque es que cuando uno pierde, el tiempo en clase, entonces perdemos los protocolos, de bioseguridad, ¿por qué? porque no, que estoy aburrido, no sé qué hacer, que me pongo a jugar cartas, con mi amigo, que voy a irse a hacer visitas, no, por protocolo, de bioseguridad, usted en su puesto, usted trabajando, usted realizando el taller, y dando resultados, usted se cuenta, que el tiempo es muy poquito, lo que tenemos para resolverlo, cualquier inquietud, el docente está presente, puede dar la pregunta, para que le respondamos a vos, bueno, eso es Word, usted se cuenta, que Word, no fue difícil, todo con cuadros de texto, Word app, que ya vimos eso, en otra guía, y comenzar a colocarle, coloritos, recuerden que los coloritos, usted lo puede colocar, bien bonito, por ejemplo, este es el texto, yo le puedo dar aquí, un formato, le digo, relleno de forma, y le puedo dar, degradado, y lo más degradado, le voy a decir, que sea con colores diferentes, por ejemplo, degradado, que sea de un color a otro, por ejemplo, el color que está aquí, inicial es eso, pues yo le voy a decir, no, voy a colocarlo de color rojo, y que él finaliza, con el color amarillo, y que aquí en la mitad, desaparezca, entonces ya con eso, cerrar, y miren como está apareciendo, todo eso que yo estoy haciéndolo, todo está en relleno de forma, no que usted quiera una textura, listo, hagan una textura, no se preocupe, usted puede manipular revista, como quiera, la ideal no es colocar, porque si cualquier cosa, sino la idea es que sea bonito, elegante, llamativo, usted verá, haga las pruebas necesarias, y vamos desarrollando poco a poco, tenemos cuatro semanas, los de presencia, yo les recomiendo, que haya proceso poco a poco, porque es que, me he dado cuenta, que cuando agilicen demasiado, les queda mucho tiempo, en el aula de clase, entonces, pierdemos el protocolo de bioseguridad, entonces la idea, es que vaya poco a poco, haciendo el proceso, los de virtualidad, me lo pueden entregar anticipadamente, no se preocupen, lo importante para mí, es ya ver los resultados, para que quede claro, ahora, como se hace en core, en core, mire como ya tengo, ya he hecho, de esta manera, es muy parecido, a lo que hemos hecho siempre, por ejemplo, mire que, el tiene el cuadrito, que es la de la hoja, entonces lo mismo, viene aquí un rectángulo, aquí hay una herramienta, que se llama rectángulo, rectángulo, entonces usted es lo mismo, que se hace un rectángulo, hace otro rectángulo, lo coloco color, coloca otro rectángulo para, de color blanco, otro color, ese cuenta, que ya, ya voy armando, poco a poco esto, mire que, aquí voy a colocar, otro cuadrado, para colocar, información de esto, coloco otro cuadrado, para hablar de, de, las noticias, hasta aquí, y otro cuadrado, para hablar de la tercera noticia, en la cosa, para los decimos, tercer tema, en tecnología, o de religión, para los decimos, y aquí abajo, coloco otro cuadradito, para que, coloquemos integrantes, alumno 1, alumno 2, listo, de ese cuenta, que usted va armando, poco a poco, los colores, que usted quiera, recuerden que, yo puedo artegrado también, por ejemplo, la tecla, F, control F11, vamos a mirar, si me permite, control, control, bueno, mira, muy mal, de grado, por la herramienta, para que, no se ve, de grado, relleno, relleno, acá está, de grado, el de grado, lo mismo, usted nos permite, primero, de qué tipo, si quiere, líneas como para rectángulo, que hay radial, que es para círculos, y así sucesivamente, usted puede cambiar los colores, usted puede decir, oigan, rojo y amarillo, voy a aceptar, y mire cómo está quedando, y sigo haciendo más rectángulos, para crear, mis noticias, y hago otro rectángulo, para colocar, la imagen, todo eso, funciona, aquí, en la parte de, de core, para quitar el borde, usted viene aquí, al lado derecho, teniendo activo, el rectángulo, lado derecho, aquí hay una X, con un cuadrado blanco, si usted quiere, desaparecer, el relleno, de un objeto, le da clic con la izquierda, pero, si usted quiere darle, quitarle el contorno, el botón derecho, y así desaparece el contorno, si ve que ya desaparece, el contorno de esta figura, contorno es botón derecho, sobre la X, aquí está X sobre el color blanco, eso se llama, ausencia de color, el botón derecho, es para el contorno, o sea el borde, y así sucesivamente, usted va haciendo, la cuestión, ahora, como hago para insertar, imágenes, aquí en corel, va usted archivo, se llama importar, en importar, usted busca, yo tengo aquí, en descarga unos archivitos, y digo, y hago un recuerdo, mire que ya tengo el recuadro, ya puedo colocar, ya puedo reducir el tamaño, y ya puedo llevar, entonces, ya nada más, es traer las imágenes, archivo importar, la pregunta, ¿puedo copiar y pegar? si lo puede hacer, usted puede tener en Word, ese archivo abierto, el de, el del escudo, y le dice cortar, copiar, perdón, y pegar aquí, y lo permite, pero, lo normal, lo convencional, lo mejor que se puede hacer, es archivo importar, y traer la imagen, entonces, recuerden ustedes, vuelvo y repito, en décimos, es filosofía, filosofía, ciencias políticas, vamos a mirar, creo que yo tengo, ya todo eso, ok, es filosofía, ciencias políticas, y religión, y todo lo que tiene que ver, si estoy hablando, de, de, novenos, novenos, para que sepan, es, que diga, solo tecnología, y el resto, son dentro de los cuadritos, los tres temas, que usted debe tomar, tres temas, si no, alcanza los tres temas, que el texto, que manda el profesor Manuel Robles, entonces, le toca buscar guías anteriores, no inventarse temas, sino guías anteriores, y, poder, colocar temas importantes, de energías renovables, bueno, ahora miremos, pain, si voy a ver, pain, pain, es muy sencillo, primer paso, tengo que alargar esto, mire que, como se alarga, un cliente, en el centro, y mire que voy alargando, con el puntito, y puedo formar, mi ojo, si necesito más grande, lo puedo hacer, si quiero reducir al 100%, mire que yo lo redujo al 50%, para que yo pudiera ver más espacio, y poder aumentar más eso, todo se maneja con rectángulos, de hecho, usted dice, bueno, que debo hacer, hago un rectángulo, primero que todo, si, si usted desea darle color, y listo, voy con un tarrito, rellenar, color sólido, y digo, no voy a colocarle, azul, eso, busco el tarrito, perdón, aquí el tarrito este, y voy llenar, todo eso, lo voy a llenar, mire, a su manera, si yo quiero rojo, que quiero otro rectángulo, perfecto, puede ser otro rectángulo, que voy a hacer otro rectángulo, que como coloco una imagen, ahí si, le toca haberla pegado, en otro lugar, por ejemplo, si yo en Word, aquí, ya pegue, por ejemplo, debo aquí, insertar la imagen, y voy a insertarla, la de, la de Herbeca, mira, que ya lo inserto aquí, entonces, esto, este escudo, le puedo decir, copiar, y ahí si puedo ir a Paint, y lo pego, mire que ya tengo el archivito, ya lo puedo poner, en algún lado, y sigo haciendo, con rectángulos, porque necesito, y si necesito, cambiar el color, por ejemplo, este color rojo, es porque, le definí, pero si usted quiere, puede definirlo de negro, y esto, no hay problema, y sigo haciendo, mis rectángulos, de color negro, no se preocupe, lo que nos interesa, es que usted pueda, realizar, que pueda realizar, los elementos necesarios, para formar, el diseño, básico, que yo les mostré, a ustedes, como les digo, también pueden modificar, el diseño, pero, lo importante, es que no se vayan, los parámetros, básicos, sea, títulos especiales, títulos, innovadores, resúmenes, cantidad de información, eso es lo importante, los escudos, que estén, lo importante, es que no se pierda eso, entonces, mire, que ya les expliqué, que se puede, el texto, usted puede hacerlo, puede moverlo, puede reducirlo, pues, todo eso, lo puede hacer, entonces, conclusión, usted tiene, en este momento, la idea de hacerlo, en tres programas, Pine, Word, Corel, el que usted tenga, a la mano, lo puede hacer, los que están trabajando, celular, Pine, si usted se mete, a Play Store, dice editor de dibujo, y le descarga, programas muy parecidos, a Pine, si usted tiene, Word, en su celular, Word, ahí le permite, hacer lo mismo, que estamos haciendo acá, entonces, si no que, el problema, en el celular, es que es más complejo, porque los medios, toca buscarlo, más detalladamente, donde desglosa, es un poquito más complejo, pero se puede hacer, entonces, ya es cuestión de ustedes, le repito, se puede hacer a mano, pero con sustentación, en que programa, lo podríamos hacer, mire que yo acabo, de mostrarles, como se debe hacer, como con qué elemento, lo puedo hacer, esa es la sustentación, que usted está, le gusta, está viendo, para poder, que eso a mano, que usted acaba de hacer, y me hace la sustentación, se le va a hacer sobre 5, persona, que solo mande los diseños a mano, todo a mano, todo sobre 3, porque recuerde, que esto es informática, manejo de programa, para solucionar problemas, de información, de algún área, los, quedamos atentos, los grupos, whatsapp, siguen lo mismo, estaremos atentos, a nivel virtual, los muchachos virtuales, seguirán trabajando, como les digo, los muchachos virtuales, pueden entregarmelo, en una semana, o dos semanas, no hay problema, porque ustedes, están en virtual, y ahí tienen 14 materias, que tienen que estar entregando, eso, los que están presencial, ya tienen que mostrarlo, paso a paso, semana a semana, lo que están, para que usted tenga, algo que hacer, dentro del aula de clase, que pueda mostrarnos, evidencias que usted, está realizando, en presencialidad, trabajo, y terminarlo en casa, listo, les quedo atento, cualquier inquietud, seguimos, seguimos hablando, en present, en las aulas de clase, o en la parte virtual,